Otro amanecer, solo al lado Te quedo en la imaginación del aire Y ahora que comienzo a extrañarte Un viento es las velas Y buscas una orilla del mar ¿Dónde habrá un puerto? ¿Dónde habrá un puerto? Suba la vida Suba las horas Suba tu vida Y ahora nos volve a la verdad Y ahora me volve a la verdad De no tenerte aquí Otro amanecer, solo al lado Busco en la invencidad del aire Y ahora que comienzo a olvidarme Un viento es las velas Y busco una orilla del mar ¿Dónde habrá un puerto? ¿Dónde habrá un puerto? ¿Dónde habrá un puerto? Se va la vida Se van mis horas Se van la vida Y ahora me golpea la verdad Y ahora me golpea esta verdad Tú no tienes de aquí Y me golpea la verdad Y ahora me golpea la verdad No te habrá el muerto No te habrá el muerto Se va la vida, se va la vida Se van mis horas Se va tu vida Y ahora me golpea la verdad Y ahora me golpea la verdad Y ahora me golpea la verdad Tú no tienes de aquí Y ahora me golpea la verdad 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 Y ahora me golpea la verdad